Que pecado si Este Y entonces nos pusieron a hacer un circuito de espera En Punta Arenas Ah, tonto Como media hora Se mató, se mató ¿Qué ha pasado? A ver, si tú me ayudas A ver si tú me ayudas Subtitulado by Jesús El Keeper Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!